Hola, soy Kuki, la mamá de Carlos y estamos encantados de presentarnos al concurso Buscando Novia a tu hijo. Hoy voy a hablar de mi hijo Carlos. Carlos es un chico encantador, dulce, muy amigo de sus amigos, tiene una ONG, sí, querida, sí. Y su ONG, pues exactamente no sé en qué consiste, pero vienen amigos por la noche, muy de noche, y él les da como una medicina, ¿verdad? Pues para que se encuentren bien su pollo. Y también tiene amigos policías, que a veces vienen a casa, no sé exactamente, porque él se va, se va, se va con ellos, pero dulce, dulce, como la miel es mi Carlos. Carlos es un chico bueno. Carlos, cariño, ¿hay algo dulce a nuestro ser espectado de él? Me cargan tu puta madre en albíbar. Es muy dulce mi Carlos. Bueno, queridas, aquí tenéis a mi hijo, Carlos. Yo eres caliente, ¿eh?